cómo amar en tiempos de cólera sus recomendaciones ya sabemos que no son iluminati ni son gurú una recomendación para poder amar para identificar el amor lo primero que tenemos que hacer paso número uno levantarse y decir gracias en mayúscula yo me levanto mañana y digo estoy en una cama estoy en un chinchorro qué bien que puedo hacer eso qué bueno gracias dios por permitirme esto y no estoy hablando de puto religioso eso es un primer paso segundo paso compartir lo que tiene es decir sales a la sala y está tu mamá tu papá todos tú dices buenos días bendición tienes que decir lo bueno que tú tienes es tu voz tu ser tu energía tienes que compartirla tienes un paquete de harina y ves que otra persona no lo tiene dalo con amor entendiendo que no lo tiene que le hace falta no que yo te lo estoy dando por favor explico es el segundo paso de esas estas son cosas transformadoras que hacen que a tu vecino que está en una situación terrible tal vez como la tuya al compartirla el que dios mío alguien me dio yo voy a dar mi responsabilidad mi ejemplo estar es el segundo paso tercero el acto de amor más grande que hay es dejar ir las cosas esto practicando el curso pero pero es uno de los pasos importantes quizás con mis relaciones amorosas y los que es no perfectamente bien quizás con algún hermano con amigos con amigos también estoy haciendo muy bien pero me falta todavía ciertos momentos familia tal vez mejorar eso y cuarto decirle basta al abusador es tu obligación cuando está con una persona decirle que te está haciendo daño tú le dices basta no voy a permitirlo ese es el mayor acto de amor porque puede estar respetando a ti respetando y viene el concepto respeto asociado al amor está respetando y son cuatro pasos facilito que esto practica todos los días es mi preferido el libro me encantó el agua sagrada javier mi favorito agradecer agradecer eso es una cosa increíble gracias así 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 Gracias por ver el video.